Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Las nominadas a la mejor actriz protagonista son... Ana Belén por Cosas que hacen que la vida valga la pena. Tú pagas el asunto, mi coche no se fuma y tengo que estar en casa antes de los asuntos. Lola Dueñas por Mar Adentro. Penélope Cruz por No te muevas. Pilar Bardem por María Querida. El premio es para Lola Dueñas por Mar Adentro. ¡Papá! Gracias, gracias, gracias. Se lo quiero dedicar primero a Pilar Bardem y darle las gracias a Luis Sanarciso. Luis, te quiero muchísimo. Y a Alejandro, gracias por hacer que mi vida sea mucho más bonita. Gracias. A Javier Bardem, porque es el mejor compañero y los mejores ojos a los que mirar. A Federico, mi profesor de gallego, por su paciencia y su cariño y por todo. Y a mis amigos del colegio, a ti, Gabriela, a Javier Rebollo, a Nacho y a Jesús, al director de mi primera película, Salvador García Ruiz. A mi hermano Andrés Lima, a mi madre, a mi abuela y con todo, todo, todo mi corazón, a Ramona y a Ramón. Gracias.